A lo mejor a usted no le gusta el informativo, mire, puede cambiar de cadena, ¿sabes? O sea, que tenemos libertad en España. Es que es así. A lo mejor a usted no le gusta el informativo, mire, puede cambiar de cadena, ¿sabes? O sea, con informativo, mire, puede cambiar de cadena. Mativo, mire, puede cambiar de cadena, mire, puede cambiar de cadena, puede cambiar de cadena. ¡Gracias!